de lujo, excelente, entonces vamos a arrancar, esperen que voy a ordenar acá la clase bien, que tal, como vamos, quiero que se apreste, vamos a arrancar la clase de hoy si por favor pueden ir atendiendo porque lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con la función que extrae información de una célula, en la clase anterior nosotros habíamos visto que el botón que correspondía a separar texto en columna es una herramienta que se puede usar como un asistente de extracción de información para separar columna o para separar datos en columna, pero ahora lo que vamos a ver es una alternativa a esa herramienta, la alternativa mediante funciones y atiendan porque lo que vamos a usar es lo que se tiene que tener en cuenta en cuanto a la lógica de uso de una función para extracción de datos de cualquier tipo de planilla que ustedes tengan evidentemente en este ejemplo nosotros vamos a usar a la información que tenemos hasta acá en la planilla de trabajo que eran unos nombres, supongamos que los nombres que quedaron en la columna concatenar que tenía primero visible el apellido, luego el nombre, queremos extraer en celdas separadas, entonces en la columna izquierda que es la columna U de nuestra planilla vamos a sacar el apellido de la celda de la columna T, para eso vamos a hacer uso de la función izquierda, entonces quiero que se empiece a escribir en la fórmula, en la celda vacía al lado de colombino como Juan, esa función más o es igual, izquierda y empezamos con el paréntesis vemos abajo que el argumento número 1 de izquierda es texto, texto quiere decir cuál es la celda que yo voy a usar para la extracción, en este caso voy a seleccionar la celda de al lado, la de T5 entonces una vez que yo selecciono T5 va a quedar como el argumento texto espero que me vayan siguiendo, luego el separador de argumentos punto y coma se escribe y vemos que la parte de abajo, el indicador me muestra ahora anun de caracteres que sería número de caracteres que yo quiero extraer pero para entender, la función izquierda lo que hace es la extracción de lo que yo le diga en cuanto a los números de caracteres que voy a querer extraer contando de izquierda a derecha entonces, si yo observo el apellido colombino ¿Quién me puede decir cuántos caracteres tiene ese apellido? 9 entonces yo voy a escribir el número 9 ahí ese sería el dato que él me está pidiendo para la función izquierda si yo ahora cierro paréntesis y le doy Enter quiero que vean que él exactamente me extrajo contando de izquierda a derecha los 9 caracteres que yo le pedí si le pedía 4 caracteres iba a parecer cortado el apellido colombino si le pedía más de 9 iba a traerme la cantidad posterior al apellido que yo digitaba en ese momento entonces, para entender esta función extrae de izquierda a derecha la cantidad de caracteres que yo le diga de qué celda le diga ¿estamos hasta acá? fácil es hasta acá de entender ahora, la complicación puede ser la siguiente que cuando yo copie esto para abajo no tenga la misma cantidad de caracteres en los apellidos de los otros nombres entonces ahí es donde yo tengo que ajustar esta fórmula de alguna forma y yo le voy a dar una alternativa de ajustes ¿sí? pero para que me entiendan si yo ahora le pido a Excel que me copie esta fórmula a lo largo de la columna izquierda yo voy a ver que él sí o sí como le dije 9 y cargué el número 9 dentro de la función él en todos los casos me va a extraer 9 caracteres y ahí es donde yo puedo ver que no en todos los apellidos no en todas las celdas veo el apellido correctamente extraído ¿sí? entonces una opción es que yo entre uno a uno y les ajuste los caracteres manualmente pero imagínense con una lista muy grande que yo tenga que hacer eso voy a tardar mucho tiempo es cuestión de entender que hay una alternativa diferente para hacer ese cambio y eso es lo que vamos a hacer ahora voy a ver un poco si la gente del online me estuvo copiando ¿me están siguiendo chicos? ¿sí me salió profe? ¿perdón? ¿salió? bueno excelente entonces sigo repito otra vez inserté en la celda U5 la función izquierda dentro de la función izquierda seleccioné la celda T5 como texto y en el otro argumento cargué el número 9 hasta ahí tengo entonces el resultado de colombino en la primera celda y cuando copié esa fórmula para abajo lo que tengo es el resultado de la extracción de todos los de todos de todos los 9 primeros caracteres contando izquierda derecha en cada caso ¿sí? eso es lo que básicamente estoy viendo en las celdas de abajo entonces lo que ahora vamos a sugerir es una corrección le estoy tratando nomás de mostrar cómo queda digamos la la función en cada una de las celdas que están abajo ¿sí? entonces la celda de la izquierda y solamente la extracción de los 9 primeros caracteres repito, en algunos se lee bien el apellido en otros aparece entrecortado y en otros se lee inclusive una parte del nombre que no es lo que quiero ver para el ajuste vamos a usar la función hallar que está al lado de la columna B corta ¿qué hace la función hallar? la función hallar me permite encontrar o hallar un carácter que yo le especifique a la función dentro de una celda y también hace la búsqueda de izquierda a derecha al hacer la búsqueda de izquierda a derecha lo que él cuenta son la cantidad de caracteres que se encuentran posicionados desde la izquierda hasta encontrar el carácter que yo le estoy pidiendo yo acá tengo que entender que toda la columna concatenar contiene apellido primero una coma un espacio y un nombre el factor común de todos los nombres que están en la columna concatenar pueden ser dos caracteres o la coma o el espacio en todos los nombres y apellidos yo aquí tengo como factor común la coma y el espacio y yo puedo elegir uno de los dos inclusive puedo elegir los dos pero lo normal es que cuando yo pongo dos caracteres para hallar él solamente me halla desde el primero en adelante entonces voy a considerar que la coma va a ser mi factor común entre todos los nombres de la columna concatenar dicho esto vamos a empezar a cargar esa función entonces va a ser majo es igual hallar paréntesis y apertura espérenme que porque el enemigo está está queriendo colgar esto díganme ustedes majo es igual hallar paréntesis y apertura bueno acá tengo que decirles algo la función hallar es la alternativa de la función encontrar por lo tanto si en su máquina al escribir hallar paréntesis no aparece ninguna forma de función puede que se dé el caso que tengan que usar encontrar puede que se dé el caso también que en la máquina donde están trabajando existan las dos funciones entonces ya va a depender de ustedes lo cual quieran usar ¿sí? o hallar o encontrar bueno lo que está encerca mío ¿qué dice el primer argumento de hallar? voy a esperar a que se recupera acá mi pantalla ¿qué dice allá abajo? cuando ustedes terminan de ¿perdó? texto buscado ¿y el segundo qué dice? ok acá por ejemplo es diferente a izquierda en izquierda el primer argumento era texto y texto era donde yo tenía que irme a buscar ¿sí? en este es texto buscado no significa la celda donde yo tengo que ir a buscar sino bueno te dejo todavía ahí un poco de luz para que reaccione mira en este es el primero la celda donde yo estoy necesitando realizar la búsqueda no texto buscado así que disculpen tiene que ser la coma pero ojo si yo escribo la coma y luego punto y coma quiero que noten que yo no le puse el operador de texto que nosotros vimos en las primeras clases ¿cuál era el operador de texto que yo tenía que escribir para que aparezca el texto como tal y que Excel reconozca? ¿qué operador dijimos que era un operador de texto que tenía que aparecer ¿perdón? ¿alguien dijo de qué? doble comilla comilla doble exactamente sí o sí tengo que escribir entre comilla doble entonces para no confundirme voy a escribir primero la primera comilla doble la coma que es lo que quiero que él encuentre o que halle y la segunda comilla doble entre comillas doble entonces voy a hacer aparecer el texto que estoy buscando ¿estamos hasta ahí? la gente del online espero que hasta ahí también estén escribiendo luego voy a tener que escribir punto y coma y ahora voy a tener que decir en qué celda voy a encontrar voy a hallar ese símbolo voy a seleccionar entonces la celda D5 que contiene el apellido primero y luego el nombre una vez que seleccioné esa celda voy a escribir de vuelta punto y coma porque ahora el argumento siguiente es número inicial número inicial perdón sí me reconecté bueno espérenme otra señal que nos ha visitado no ok la misma señal allá tenemos que abrir paréntesis y ahí ya lo perdí hasta ahí bueno dale dale estamos bueno entonces atienden que voy a volver a a explicar porque perdimos la conexión con la gente del online entonces hasta hallar ellos pudieron ver pudieron escuchar y repito entonces hallar es una función que va a traerme un dato como resultado cuál va a ser ese dato en qué posición de carácter se encuentra el texto que yo diga que estoy buscando contando desde el primer carácter desde izquierda hacia la derecha y eso es lo que yo tengo que cargar ahora en la función entonces el primer argumento texto buscado va a ser y repito hay que escribir entre comillas dobles por eso les pedí que primero aparezca la comilla doble la coma y la segunda comilla doble quiero que escriban eso por favor voy a ir alternando un poco para saber si me están siguiendo Karina Gamba dice se escucha entrecortado se sigue escuchando entrecortado Karina Mirna ¿qué para decir Mirna? ¿todavía se escucha entrecortado? hola 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 sí voy a compartir y ahora ¿qué tal se escucha? comentenme un poco el sonido si se escucha entrecortado otra vez o no el que pueda escribir en el chat quiero saber si se escucha entrecortado ahora yo yo te escucho entrecortado también puede volver profe ha de ser la señal ha de ser la señal pero les voy a compartir la pantalla y quiero que seguían por la pantalla ¿sí? entonces acá me quedé hasta la segunda comilla doble entonces en el primer argumento texto buscado va a ir comilla doble coma comilla doble porque ese es el carácter que quiero encontrar en todas las celdas donde voy a buscar en la columna concatenar punto y coma dentro del texto va a ser la celda donde se encuentra ese carácter que quiero encontrar que en este caso es T5 y el tercer argumento va a ser el número inicial desde izquierda hacia la derecha que voy a empezar a buscar ¿por qué él me pregunta el número inicial? ¿por qué no busca nomás que directamente? porque puede que yo esté tratando de encontrar algún carácter que pueda estar duplicado dentro de esa celda y yo quiera específicamente desde un carácter desde un número de carácter en adelante la búsqueda si yo le pongo 1 o sea 0 por ejemplo no puedo poner si o si tiene que ser 1 entonces al escribir 1 él va a entender que desde el primer carácter en adelante va a buscar si yo por ejemplo le pusiese 4 entonces él no va a tomar los primeros 4 caracteres y desde ahí recién va a empezar a buscar ¿sí? esa sería un poco una alternativa si es que yo modifico el número de 1 por otro una vez que escribo el 1 cierro el paréntesis le doy enter quiero que noten que la respuesta de hallar es un número y ese número es exactamente la posición del carácter ¿qué dice Colgordo? en el caso de ustedes si ya hicieron les va a salir ¿qué número sale? 10 entonces es el número de carácter contando de izquierda a derecha donde aparece el carácter que puse entre comillas doble en este caso la coma ¿sí? bueno a ustedes que ya tienen en su pantalla ese número 10 quiero que ahora le den doble clic y van a ver digamos el resultado de todas las posiciones en las otras celdas de la letra o del símbolo o del signo coma ¿sí? entonces van a ver que no en todo sale 10 me van siguiendo ¿cuál es el que sigue después del 10? 6 quiero que noten que la coma en esa segunda celda disculpa que no le puedo mostrar mi pantalla porque se colgó pero en esa segunda celda ¿cuál es el apellido? Rojas entonces para Rojas la coma está en el carácter 6 ¿sí? 5 pero ¿verdad? 6 y así sucesivamente la posición de la coma es la que yo ahora estoy teniendo como resultado en la columna hallar bueno ahora me falta a mí copiar 10 era el primero al copiar en todas las celdas de abajo entonces voy a ver números diferentes que me traen la posición de la coma bueno y ojo que hasta acá tenemos dos funciones utilizadas la primera función era izquierda donde en el único que está bien probablemente es en colombino en los demás tuve una una extracción no igual a la primera celda hallar hice justamente para tratar de solucionar la posición de la coma bueno una vez que tengo hallar ¿cómo voy a resolver la función izquierda? quiero que vuelvan a entrar en la función izquierda para poder ahora tener en cuenta la relación que hay entre el número 9 y el número 10 quiero que noten que el número 10 es un valor superior al dato que yo cargué originalmente para que yo iguale ese valor superior en 1 yo simplemente tengo que tomar ese valor y restarle con 1 entonces voy a tener el mismo resultado pero ese resultado va a ser automático ¿en qué sentido? que en el momento que yo haga la resta de la celda que le contiene al 10 menos 1 y me va a volver a dar 9 cuando yo copie eso para abajo voy a hacer que todas las celdas automáticamente le resten 1 al resultado de hallar que tiene la posición de la coma que es lo que yo necesito darle a izquierda para que solamente me muestre el apellido y no todos los otros caracteres que me mostraron inicialmente entonces repito le voy a borrar al número 9 que escribí en colombino voy a seleccionarle a la celda que le contiene al 10 de hallar al lado y voy a restarle menos 1 porque solo así voy a continuar viendo 9 en ese argumento número de caracteres me están pasiguiendo gente le voy a dar enter y después voy a preguntarle a los del online porque cada vez que quiero avanzar se me cuelga online me siguieron entiendo que si se escucha entrecortado va a ser muy difícil hacer seguimiento si pero quiero que me puedan comentar un poco si pudieron ver por lo menos la pantalla lo que estuvo haciendo yo no profe se ve lejos y no identifico nada se ve lejos se ve lejos un ratito que es lo que se ve lejos ahora ahora sí ahora sí se ve ahora se ve tu pantalla profe ahora recién se ve tu pantalla bueno me escuchan quiero que puedan observar lo que hice en a ver en hallar quedó así la fórmula no sé hasta dónde llegaron a ser por eso muestro a hallar la fórmula que cargamos acuérdense que siempre nosotros trabajamos con la primera fórmula nomás de cada columna entonces para mí es importante que ustedes vean especialmente los del online qué fórmula o cómo quedó la fórmula de hallar en la primera celda una vez que puedan tener eso el resultado tuvo que haber sido 10 ahora yo me voy a modificar la celda de la columna U que tiene la función izquierda y ojo que anteriormente tenía el número 9 así estaba pero ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es que reemplacen ese 9 teniendo en cuenta al 10 que está en la celda B5 y le resten 1 entonces van a escribir el signo menos después de B5 recorta 5 y le van a escribir el 1 al lado la celda o la fórmula tiene que quedar así izquierda paréntesis T5 junto y coma B5 menos 1 paréntesis de cierre al darle enter nosotros no vamos a ver ninguna diferencia con el primer resultado es decir el primer resultado va a ser colombino pero cuando copiamos esta celda en toda la columna ahí vamos a ver que ahora sí se limpian los valores que estaban después de los apellidos de las otras personas que no tenían 9 caracteres en su apellido por llamarla de alguna forma ¿sí? ¿logran ver ahora solamente los apellidos con esta modificación de la función izquierda? repito como nosotros estamos haciendo siempre doble clic y se está copiando él siempre va a ir pasando hasta la fila 16 nomás nosotros tenemos datos y los valores van a ir pasando siempre hasta la fila 27 en mi caso ¿sí? yo siempre voy a seleccionar y voy a borrar porque eso no voy a usar a no ser que más adelante quiera cargar datos nuevos esa sería otra opción ¿sí? pero por el momento estamos trabajando solamente hasta la fila 16 bueno a ver online a mí me sale cero profe ¿en dónde? y en la columna B en hallar en hallar acá te sale cero bueno voy a abrir otra vez mi fórmula un ratito quiero que comparen con la fórmula que ustedes tienen a ver si están los mismos caracteres o falta algo hace rato lo que dije es que la coma no se puede poner yo ahora voy a borrar un ratito la comilla doble si yo borro la comilla doble y dejo solo coma aquí en hallar después del paréntesis y apertura voy a ver que Excel cuando le doy confirmar a esa escritura probablemente o me va a dar un mensaje ahí está el mensaje de advertencia diciéndome que algo no está bien por lo tanto cuando le digo aceptar el cambio que tengo que hacer es ponerle comilla doble entonces va a quedar hallar paréntesis y apertura comilla doble coma comilla doble otra vez acuérdense que comilla doble se escribía con shift 2 no el 2 del teclado numérico de la derecha de su teclado sino el 2 del teclado puerti el 2 que está encima de la tecla Q o la tecla B doble con esa opción normalmente tendría que escribirse la comilla doble entonces esa comilla doble tiene que aparecer dos veces uno del antes de la coma y otro después de la coma hasta ahí para que tal le estamos si ahí le dan enter tiene que salir 10 nos puede salir 0 te voy siguiendo ahora ya ya tengo así después te 5 bueno si ya está el 10 ahora hay que copiar eso para toda la columna si hay que copiar haciendo doble clic o arrastrando cualquiera de las opciones son válidas hasta el último nombre de la fila 16 hasta ahí entonces lo que tenemos que ver en la columna hallar son diferentes números si no puedo ver todo 10 nomás tiene que ser y en este caso se ve 6 7 8 8 6 8 y así sucesivamente me están siguiendo en esa parte un segundito ahí profe quiero corroborar porque me salió error tengo hallar apertura de paréntesis doble comilla coma doble comilla punto y coma t5 y me sale después de 5 que tenés tiene que ser punto y coma uno y después el paréntesis verificado un poco si eso tenés así ya pudiste un segundito f2 si hallar abro paréntesis doble comilla coma doble comilla punto y coma t5 punto y coma uno cierro paréntesis si así mismo tengo profe y que te sale y me sale error me sale numeral valor bueno eso era lo que yo decía hace rato no sé si ustedes me escucharon en excel puede que la función hallar no esté como tal puede que esté con otro nombre cuál sería el otro nombre de la función hallar sería encontrar voy a hacer yo una modificación solamente para que vos me entiendas lo que yo te estoy diciendo si yo ahora le pongo encontrar a este en este caso encontrar también está en mi biblioteca de funciones pero puede que en otras versiones que puedan tener cualquiera de ustedes encontrar no exista y si no existe yo le cargo con toda esta opción y le doy enter me dé un error quiero que no tenga acá aunque yo use encontrar o aunque use hallar igual me está dando el número 10 que es lo que yo estoy queriendo pero en las máquinas donde no se llama hallar sino se llama solamente encontrar yo voy a tener ese problema que aunque le cargue completamente o correctamente voy a tener un error de como me dijiste que tenía tu error de nombre parece que me dijiste ¿verdad? si bueno entonces quiero que pruebes lo siguiente borrarle hallar lo que está afuera del paréntesis y ponerle encontrar un ratito y vamos a probar si en tu caso es encontrar el problema si entonces así como yo te estoy mostrando mi pantalla encontrar con mayúscula con minúscula como vos quieras escribir nomás si está en tu biblioteca de funciones al darle enter ahí te tiene que decir 10 y no te tiene que decir más error proba un poco por favor y me sale otra vez el mismo error le pusiste más o desigual antes del nombre de la función si tengo más igual más encontrar y abrí paréntesis y le cargué la formulita bueno ahora quiero que atiendas por favor lo que te voy a pedir que controle porque puede ser otro error quiero que notes que yo ahora mismo estoy posicionado entre la comilla doble y el punto y coma abajo tengo un rótulo que me muestra qué argumento es en donde estoy posicionado quiero que mire ahí en ese rótulo después de texto buscado y antes de dentro del texto te aparece coma o te aparece punto y coma después de texto guión bajo me sale luego he buscado punto y coma no entonces está bien entonces no tengo idea de qué puede ser lo que te está lo que te está pasando que no te salga el dato correcto yo no sé si vos me puedes compartir a ver un poco no te da la opción de compartir tu pantalla no porque yo estoy desde mi teléfono y mi computadora tengo bueno ahí sí que ya estamos bueno entonces para no perder más tiempo quiero que vos después sigas esta clase en el video porque como está en tu celular va a ser difícil que vos me muestres tu pantalla pero no tendrían que ser esas opciones a lo mejor no sé no tengo idea de qué puede ser yo ya te dije todas las opciones que tenías que observar para que te salga correctamente y entonces otra cosa que no sé si es y puede ser también que en vez de ponerle vos comillas dobles le estés poniendo dos veces comillas simples eso podría ser un error voy a tratar de mostrarte último intento esta comilla doble se escribe con shift 2 pero si yo le escribo a ver si yo le escribo así me sale una comilla simple y la comilla simple si le escribo dos veces se ve muy similar a la comilla doble entonces mira si le dejo así estoy poniendo dos comillas simples en vez de las comillas dobles si yo le doy enter acá en mi versión no me deja luego pasar entonces me indica que algo no está bien y me señala que es esa opción por si acaso no le pusiste dos comillas simples ¿me escuchas? sí profe yo hice con shift dos y me salió la comilla como estaba haciendo en la otra celdas estaba bueno rarísimo rarísimo la verdad que ya tratamos de ver todas las opciones de posibles errores y con todo lo que te dije y todo lo que me dijiste te tuvo que haber salido diez y no un error de nombre por eso quería ver si podías compartir tu pantalla porque solo así podría ver yo qué error estás teniendo en realidad para que no se confunda la gente voy a cambiar nomás el encontrar por el hallar y tendríamos que ver el diez a ver no tengo forma de que vos sigas el ejercicio si no te sale la primera celda porque al copiar esa celda con error todo va a ser error otra cosa por si acaso por si acaso esa celda T5 el tuyo no está como Juan Colombino en vez de Colombino Espacio Juan un segundito profe la celda 5 ah no el mío no ese es el problema porque mira si yo por ejemplo le pido vamos a suponer que yo le digo que quiero que en vez de la coma me encuentre el a ver que le puedo pedir el signo yo tengo Colombino Juan pero no tiene es sin coma y el suyo está con coma y ese es el problema mira si yo le pido que busque un signo que no está en esa celda ahí me da valor es el problema entonces para que el tuyo pueda darte correctamente vamos a tener que hace una modificación concatenar esta sí andate un poco a concatenar un ratito F2 concatenar ahí abre paréntesis en trampa en concatenar decimos como tener concatenar por favor yo tengo concatenar S5 nomás es profe y por qué no tiene R5 tengo que ver en el no es S5 tiene que ser R5 modificado un poco eso sí R5 punto y coma punto y coma comilla doble comilla doble coma espacio comilla doble sí sí profe punto y coma Q5 Q de kilo ¿qué veo de cuina? de quiñones 5 sí ahí sí ya paréntesis ahora ya te sale yo profe y ahora te va a salir bueno mil disculpas a todo el mundo pero la idea era que no le salga error a nadie entonces con esta modificación que hizo la compañera en su celda bueno ahora te falta copiar esa función que acabaste de modificar en la columna S no perdón en la columna T a toda esa columna porque así únicamente te va a salir en ese formato todos los apellidos y los nombres y después hacer la visualización de allá que me parece que ya te sale 10 sí ahora ese 10 tenés que copiarle a la puncha y ahora ¿qué pasó? ¿estamos sin luz? sí un poco